Hola a mi, muy buenos días, mi nombre es Jorge Luis Álvarez del Navegante, un saludo desde Los Ángeles, California, desde Lincoln High, Los Ángeles, California, hoy domingo 31 de octubre del 2021. Bueno, pues ahí está la iglesia en la que yo toco, está el día nublado, allá arriba está así de esa manera porque allá estaba la campana, pero la bajaron debido al peso, la iglesia ya tiene más de 130 años, la hicieron en 1870 y algo parece, algo así, no me acuerdo, pero ya tiene como alrededor de 130 años. Bueno, y ahí está. La iglesia hoy está nublado. Bueno, ya terminé de tocar en la misa de ocho y media, gracias a Dios, ya me voy a ir a echarme unos taquitos, un menudito, algo, ¿verdad? Aquí está en la Balwin y la Seychelles. Dejen acercarle. Mi teléfono es de los corrientes, no tiene mucho zoom, se los debo, pero es la Seychelles. Bueno, por si un día gustan venir a misa, pues aquí está la iglesia. Está muy bonita por dentro. Más que ya empezó la misa, no puedo irles a tomar video por dentro, pero pueden mirar mis otros videos en la que está ahí por dentro. La iglesia se llama el Sagrado Corazón. Ahí están las misas. Uh, pues, no tiene mucho zoom. Pero ya me acerqué. Aquí están los horarios de las misas. Yo toco las ocho y media. Bueno, pues, cuando gusten venir, son bienvenidos a la iglesia del Sagrado Corazón. Bienvenidos, huelco. Ahorita está el coro de la misa de las diez y media. Misa de inglés. Ahí está el estacionamiento. Ahí se hacían las misas antes, cuando la pandemia. Ahí, ahí, este, oficiaban la misa de los padres. Y, pues, ahí tocábamos. A veces con la mascarilla puesta y, pues, me sentí a ahogar. Pero, bueno, todo sea por la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que nos ha traído altas y bajas. Más bien bajas que altas. Pero nos tenemos que adaptar, acoplar a los requisitos y mandatos de las autoridades. Entonces, así está acá por este lado. Miren qué bonita. Así está por acá, por enfrente, por un ladito. Y allá está el auditorio donde se hacen las pachangas, los bailes. Vaya mero. Bueno. Estoy en el otro extremo. Y así es de que... Ahí está la escuela. Lo que es... Sí, la escuela. Donde dan catecismo también. Acá está... También otra escuela. La casa de las monjas. No, el convento. Parece que es el convento, algo así. Voy a tomar acá. De este lado de acá. Así se mira acá. Está la rectoría. La oficina. Así se llama rectoría. Aquí. Ahí está. Muy antiguo todo. Como ustedes ven los ladrillos. De hace 1800 y algo. Así la hicieron. Aquí está bonito así. Miren. Son limones. Son limones. Habían. Es una matita de chiles por aquí. La quitaron. Y aquí tenemos. Aquí está la virgencita de Guadalupe. La virgen María. Miren. Siempre le trae flores. Y también naranjas. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el... 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 Este... Poletín. De las misas. De todo lo que hay ahí. Ustedes pueden mirar. Todo lo que... Lo que hay. Aquí en la parroquia. La iglesia. Y así. Está. Todo lo que se... Hoy. Ahí está la otra página. La que el aire me volteó. Y ahí está todo lo que se hace aquí en la parroquia. La iglesia. Ahí está la otra página. Para que vean. Página 7. Y ahí está por el otro lado. Ya por el... La... La página de... Penúltima. Bueno. Pues ahí está lo que hacemos. Lo que se hace. Las actividades y toda la cosa. Esta es una maceta bien bonita. No sé cómo se llama. Pero ahí está. Bueno. Pues tomando. Acá. Un poquito más de acá. Está. Aquí la fuente. Y. Más santitos de acá. Ven. Qué bonito. Qué bonito. Aquí están los baños. Y acá está. Sigue la iglesia. Vean. Vean. Ok. Bueno. Bueno. Ya que ando aquí. Voy a pasarme para el otro lado. Acá está el auditorio. Otro estacionamiento. Y los apartamentos. Y los apartamentos. Donde vivía mi ahijada Mónica y su mamá, su papá. Que Dios les dé la iglesia. Que Dios les dé muchas bendiciones. Donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga. El auditorio. El auditorio. Salón de baile. Salón de baile. Salón de eventos. Salón de. Donde. Hacían desayunos. Pero ya no. Ya no hace nada. La pandemia acabó todo eso. Bueno. Ahí tenemos la iglesia por todo este lado. Miren. La rectoría. Otro estacionamiento. Y bueno. Gracias a Dios. Y gracias a los que construyeron esta iglesia. Todo este. Esta construcción. Está muy bonita. Yo tengo aquí ya desde 1990. Ya treinta y un años. En esta iglesia. Aquí aprendí a bailar. Para el doce de diciembre. Después. Tuve que ir a una escuela. Para aprender lo que es a tocar el piano. A danzar también. Aprender a bailar. Y gracias a Dios ya. Hasta doy clases para las personas que gusten aprender. Estoy a sus órdenes. Aprender a tocar el piano electrónico. El keyboard electrónico. Y bueno. Pues aquí pertenezco. Y yo pues. Soy el director y maestro del grupo de danza de Matachines. De aquí del Sagrado Corazón. Nada más que ahorita con la pandemia. Pues ya se suspendió todo eso. Pero estamos todavía listos. Para cuando se pueda danzar. Pues juntamos a los danzantes. Y compañeros. Y empezamos a las clases. Bueno. Pues ya regresé acá. Muchas gracias a mis danzantes. Mis compañeros. Que nos acompañaron en las danzas. De Matachines y Azteca. También. Les daba yo clases de Azteca y Matachín. Tenía mis grupos de danza. Para el doce de diciembre. Bueno. Pues ni modo. Esperemos que. Todo esto se termine. Para empezar otra vez las clases. Aquí estamos. Bienvenidos. Al Sagrado Corazón. De Lincoln Heights. Ok. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno. Pues. Ahí está. La iglesia. Bueno. Bueno pues. Ándale. Llegó la chulada. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Aquí nomás. Bien. Qué bueno. Gusto en verte. Órale. Hoy la chudea, ¿no? Sí. 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 Bueno. Pues. Aquí andamos. Aquí andamos. Ya llegó. Esta. Mi camioneta. La kia. Esta kia. Ahí está mi camioneta. Ya llegué. A donde estoy aquí. Donde está aquí. Ya terminé de tocar. Ya me voy. Espero que les haya gustado el. El video. Así es de que. Allá está la iglesia. Bueno. Me despido. Me ausento. Me alejo. Bueno. Pues. Espero que les haya gustado el video. Un saludo para todos. Dios me los bendiga. Y pues. Ahí estamos. Hasta la next time. Como dijo el gringo. Hasta la siguiente vez. Órale. Pues. Vaya. Adiós. Pues aquí en este estacionamiento se hacían las misas en la pandemia. Aquí estábamos. Aquí se hacían las. Se oficiaban las misas. Hola. Buenos días. Buenos días. Y aquí. Aquí se oficiaban exactamente. Bueno. Pues. Hoy nos vemos.